Día de curso del Colegio San José de Sotrondio, el más duro para su comunidad educativa. Sus puertas cierran y lo hacen para siempre. Este centro concertado comunicó en abril la noticia, que cogió de sorpresa a la comunidad educativa. Un mes antes habían organizado unas tardes de puertas abiertas para el curso 2019-2020. Pasamos por todo tipo de sentimientos y emociones y bueno, y ahora mismo pues con un poco de resignación. Es lo que hay, es lo que hay. No podemos hacer nada y entonces todos tenemos que adaptarnos, pero les está costando a todos, a los padres, a los profes, a mí misma, a todos. 95 años de docencia ininterrumpida en el conocido como Colegio de los Monjes de Sotrondio. Venían alumnos de todas partes de la cuenca del Nalón. Hoy ya son solo 120 que se despiden. Siento bastante tristeza porque llevo aquí desde los dos años y dejo todos mis amigos aquí y una etapa bastante dura. Para mí nunca va a cerrar el colegio. Siempre va a estar ahí todos los recuerdos, todos los momentos de enfados y de todo. Y la verdad que estos años me gustaron muchísimo. En los últimos años el colegio había hecho frente a una bajada en el número de alumnos y alumnas matriculados. La Consejería de Educación también había cerrado varias aulas y en este curso ya no había niños y niñas que cursaran primero de ESO. Pese a las medidas y aunque cierre, para la comunidad del Colegio San José este centro permanecerá siempre abierto.